Buenos días a todos, estamos en la Comisión de Patrimonios, 1.9, vamos a leer el orden del día. Siendo las, perdón, las 9 horas con 56 minutos, vamos a iniciar. 9 horas con 56, vamos a leer el orden del día. Primero, listas de exigencia y verificación de cobro. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, bienvenido a los asistentes. Cuarto, revisión del presupuesto asignado a la captura de cementerios. Quinto, puntuales y sexto, captura. Le damos a tomar asistencia. María Jesús Gómez Carrillo. Presente. Francisco Javier Hernández, presente. María Griselda Alcalá, presente. Enrique Guillermo, presente. Y Bertalicia, presente. La verdad. Siendo con, vamos al segundo punto. La aprobación del orden del día. Quienes estar en acuerdo con la aprobación. Este es el punto, bienvenida a los asistentes. Cuarto punto. Les agradezco su tiempo y atención a una necesidad tan básica y necesaria como es el ampliar algunos de los espacios para los cementerios. Gracias y bienvenidos. Cuarto punto. Revisión del presupuesto asignado a la captura de cementerios. Bien, les voy a pasar. Aquí tenemos el presupuesto en el que estamos dando prioridad a las necesidades de las delegaciones. En cada una de ellas hay algunas que no cuentan con espacio para llegar a cabo la realización de gavetas. Por consiguiente, se van a realizar jarriles. ¿Me permite que pueda una máscara preguntarles? En la delegación de Capilla de Guadalupe se llevarán a cabo la construcción de 20 jarriles con un costo de 33.460, ya que únicamente se les apoyará con el material y dicha delegación proporcionará agua por paracionario de obras. En la delegación de Capilla de Guadalupe, también se llevará a cabo la construcción de 20 jarriles, cuyo presupuesto para cubrir esta necesidad es de 33.460 que cubre el material y proporcionando la mano de obra la misma delegación. Para la delegación de Pegueros, también serán 20 jarriles con un monto de costos de materiales en 35.460 pesos, aportando la delegación sumando de obra. Para la delegación de Tecomatlán, ahí si hay espacio, por consiguiente se va a dar a cabo la construcción de 20 gavetas sencillas, cuyo costo de materiales importa 90.776 pesos, mano de obra la aporta en la delegación. San José de Gracia, de igual manera serían 20 gavetas sencillas, el costo de construcción es de 90.776 pesos, refiriéndose a materiales y la mano de obra la cubriría la misma delegación. El monto total que se requiere para la construcción de jarriles y de garejas es de 362.000 pesos, por lo que solicito su apoyo para firmar este presupuesto de solicitud a la Comisión de Hacienda para poder llevar a cabo el procedimiento. Solicito su aprobación, si es que es la de acuerdo. Gracias. Punto número 5, puntuales. Bueno, yo solamente hice un comentario, María, de esto rápido. Yo creo que las necesidades de la delegación se basan en lo que están haciendo, y sí para el siguiente presupuesto que todavía nos va a tocar participar un poco, yo creo que sí sería necesario, un poquito, para que vieran en los pandillones que hace falta espacio, ver si hay la posibilidad de crecer hacia los lados, voltearse, y a los que vienen, y también un presupuesto para hacer más tumba, y a los que tienen espacio, de una vez ya no soportar para ver su porcentaje o de necesidades que vienen, y hacer también lo ya para tres o cuatro años, para que no tengan la de... porque son circunstancias que en el momento no hay, no creemos o pensamos que nos vamos a perder, pero sí el que tenga la necesidad de una rita, una tumba, que no hay ganas para tallar en ese grupo. Yo creo que la nueva nueva que tiene, yo creo que está progeteando ese sentido, yo creo que sí es necesario tener de sobra, y con buena exposición de espacios. Eso es lo que yo creo. Sí, efectivamente, tiene que pasar mucho. Ya se ha estado checando en algunas delegaciones, que haya algún terreno adjunto para que se empiece a trabajar en la decisión de dichos terrenos, porque definitivamente sabemos que las poblaciones están en crecimiento, y que este número de jarrillos o de gavetas va a ser insuficiente. Por lo que sí, claro que sigamos a fundar por el tiempo que nos queda para lograr lo máximo posible, y de otra manera, pues déjame que tú para el gobierno entrante, que sepan que es un área que no está muy cubierta, y que sí necesita de un presupuesto público. Al ser una necesidad básica, no hay forma de que en el momento del fallecimiento, sino de que tiene la verdad especial. que se hacía bien, ¿verdad? Pues claro que sí, estoy de acuerdo con ustedes, y pues les agradezco su apoyo en el impulso para este ejercicio. Gracias. Pues punto sexto, clausura, siendo las 10 con 4 minutos, terminamos la sesión número 9 de Pantiones.